Hola, hola, hola Te tengo un saludo Mi nombre es Cruz Allardo Y estamos en el cuarto, quinto vídeo De aquí, del Patinete eléctrico Urban Griden Creo que se llama Griden 50S Griden 50S Ya me hemos puesto A cargar el cable Está conectado a la A la luz Y bueno, aquí tiene pues A ver si se ve Venga Este Digamos es la fuente de alimentación Aquí tiene una luz parpadeando En color rojo Antes no estaba Cuando lo conecté Antes de conectarlo al Patinete Tenía una luz verde Una luz verde Cuando lo he conectado Se quedó parado Es decir, el patinete Iba totalmente descargado Y entonces Esto creo Entender que tarda Unas 3 horas Más o menos Son Lo que tenemos entendido Y bueno Vamos a probar Son las 11 y 11 A ver cuánto tarda En cargar Venga Espero que os haya gustado este vídeo Y ya sabéis Suscribirse a mi canal Y hasta el próximo vídeo Aquí Hoy con un patinete eléctrico Urban Griden Que está bastante Bastante bien Y nada Hasta el próximo vídeo Venga Hasta ahora Hasta ahora productos Solo 9 Un 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 Un